Hace 200 años, un joven sacerdote francés llamado André Cuandre, viendo que las cárceles de Lyon se llenaban de muchachos abandonados, decidió acogerlos en una casa-taller. Eso fue el germen del Instituto de los Hermanos del Sagrado Corazón, Corazonistas. Hace 10 años, aquí en Vitoria-Gasteiz, viendo las necesidades de tantos jóvenes inmigrantes sin papeles, sin recursos, sin vivienda, la Fundación Corazonistas decidió abrir un hogar para cubrir esas necesidades, inspirándonos en aquel gesto del padre André Cuandre. Hoy, de hecho, esta casa tiene su nombre. Hola, mi nombre es Heifor Poguzo. Desde que conocí el proyecto Guandreche, las cosas no han sido las mismas claras. Y han habido una oportunidad para hacer realidad mis sueños y ambiciones. Todo lo que quiero decir es que estoy muy agradecido por todo lo que han hecho por mí. Hola, soy Jorge Quesada. Desde que conocí el grupo Corazonistas, me han ayudado a darme mis estudios y a darme enlojamiento. Hola, mi nombre es José Escalante y la Fundación Corazonistas me ha ayudado muchísimo en la formación y en la orientación de formarme y compartir. Y me han ayudado muchísimo en el hospedaje, la comida y en muchísimas otras cosas. Hola, mi nombre es Tachiqui Vance. Y Corazonistas me ha ayudado en muchas cosas. Formación y comidas y para ayudarme, para hacer mis papeles, para aprender y castellarlo y para apuntar mis cursos y corregio. Y por eso, gracias a todos y por este mensaje. ¡Muchas gracias! ¡Este es algo!